Tomamos las chicas y ahora sí, ¿qué pasó con Janina? Ay chicos, ayer Susana repuntó el rating. ¿Por qué? Porque por un lado al living llevó a alguien que habla sin filtro, que es Janina La Torre. Pero por el otro... Al fin. Sí. Y por el otro la acompañó a Susana la Tota. Miguel La Tota. Se lo volvió al living de Susana Jiménez, bueno, personificando a La Tota. Y la verdad que le dio una onda especial. Nos trajo un poco, viste, a ese viejo living de Susana en el cual uno dice, bueno, Susana se suelta, habla de todo. Lo que suena se olvida, se lo refuerza Miguel del Cel. Digamos, la verdad que ahí hacen como una buena dupla. Y todo siempre con humor, pero con humor diciendo la verdad. Y saben que Janina La Torre tenía muy en claro lo que había pasado con Pampita en el living de Susana. Es de nada. Y la verdad es que eran dos amigas que nos recordaron que estaban hablando con el micrófono y mataron a todo el mundo. A ver. ¿No la invitaste con elegante? Porque me dijeron que no les está contestando el teléfono a tu producción. No, no, los dos, no. ¿Produció la tienda? ¿Por qué? Y bueno, no sé, qué sé yo. Otro pilonvito. No, no, no tiene el teléfono, porque esa es jodida. ¿Quién? Que te hace la miga, te chupa las medias. A mí me hace lo mismo y después te clava. Bueno, acá me... ¿Vino Wanda este año? Sí, vino. ¿Te mintió? Sí, pero... No, porque a veces me olvido, viene tanta gente que me... Vamos que te olvides de todo. Porque para mí te chupa un huevo. ¿Me mintió? Te mintió, todos te mintieron. Pampita, cara de piedra acá. Ay, qué raro. ¿Por qué Brasil? Bueno, a ella no le gusta hablar de... ¿Y para qué vino? ¿Y para qué pidió plata? Bueno, qué sé yo, ante la plata, como dice... Bueno, pero si te cobro, por lo menos, mira gratis, te lo dio vida, imagínate. Si te cobro, por lo menos te tiro dos títulos. La que tenías que traer era la madre, Moritán. Esa señora, es hermosa. Divina. Imagínate, la odia Pampita, dijo toda la verdad. No. Los puteó a todos. La señora esa es para acá, la sentaste, larga todo. Ay, no me digas. Pobre señora, no quiero torturar. Sí, pero no está tan amargada, ¿eh? ¿No? Y no, porque lo vio el hijo sufrir mucho y se ve que no. La tiene grabada Pampita puteándola. Ah, entonces con eso la tiene amenazada. Por eso Pampita, cuando le dijiste estúpido, lo defendió. Ah. Bueno, yo no quise decir así. Ya sé. Siempre jorobo con estúpido. Sí, es que yo le dije, ahí fue una maleducada, pero vos no es que le dijiste HDP. No, no. No, no. No, no, no es que le dijiste estúpido. Vos siempre decís así. Sí, yo digo, ay, ¿a ver qué te hizo el estúpido? Pampita me dio que el otro día nos dio una nota a nosotros, no te sientas mal, gratis en LAM, en un aeropuerto, nos dijo todo. Nos dijo todo. Dijo que no se separó por la guita. No se separó por la política, se separó por los cuernos, que yo conté en primicia en LAM. Sí. Ese mismo día que lo conté, ella me empezó a llamar para putearme, yo no la atendía. Ah, claro. A mí, Ángel. Y se separó ese día por los cuernos. Por los cuernos. Ese día conté cuatro. O sea, fue los cuernos. Fue los cuernos. Yo creo que ya lo sabía. El tema de Pampita es que no le gusta cuando toma estado público, porque se siente muy humillada. Pero él parece que lo confesó, me parece. Él le confesó ese día y le dijo que era todo verdad. Y esta, a los dos días, anda ya, enganchó otro con plata. Es que es rápido, no es verdad, la verdad que es rápido. Porque al final no se puede criticar. Pero sentía algo por él. Tenés que hacer lo que te da la gana. ¿Te parece? Ah, eso sí. Y los chicos. Bueno. No seas cuacatano, para. Yo no digo. Y los chicos, las criaturas. Ven más. Ven a papá. Hola, papá. Al otro día, hola, papá. Al otro día, hola, papá. ¿Quién mierda es mi papá? Decíranse. Pobre Steve. Hola, papá. Hola. Eh, basta, vieja. Basta. Basta. Por favor. ¿Quién es papá? Por favor. No sabemos. ¿Quién es mamá? Sabemos. ¿Quién es papá? Tiene razón. Tiene razón. Yo digo que con tu culo un pito, pero tanto tipo en casa. Sí, no, no. Demasiado. Bueno. ¿Vieron? Eran dos amigas chusmeando, poniéndose al día de las cosas que pasaban en la farándula. Y la verdad que estaba una de las número uno del mundo del chimento hoy en día de la Argentina, que ya no era la torre. ¿Por qué? Porque todo el mundo la contacta para pasarle primicias. Y ella la sabe contar muy bien y eso como la posicionó hoy en día como una de las mejores panelistas. Celebro que haya ido la TOTA y no cuando decían que al living de Susana iba a ser caro pardíaco, porque si se estaba hundiendo con el rating, iba a ser peor. Y por ahí no funcionaba. Mejor que volvió la TOTA porque se entendió finalmente de que iba el programa de Susana. Sí, ahí está. Y les digo, último, digamos, último palito que le tiraron a alguien. Y se ve que Janina aprovechó la oportunidad, escuchó a Susana, le hizo una muy buena repregunta y ahora todos nos enteramos que a Susana no le gusta Marina Calabro. Mirá. Ah, Ileana es un amor. Sí, Marina no te gusta. Más o menos porque hacía mucho... No, pará. No, es que hacía mucho, mucho, hablaba mucho de antes del espectáculo y a mí no, 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 no. ¿Y eso? No, pero yo soy amiga, trabajé con el padre en 20 películas. Ah, ok, ok. Hice este revista con el padre. No, hay gente que hay que respetar. Hay que respetar. Calabro me amaba. Me amaba como compañera. ¿Y a vos no te respetó? ¿Quién? Marina. Porque con Mirta también tuvo quilombo. Sí, porque habla el pedo. Habla el pedo. Está bien, decilo. Sí, bien. No, no, me encanta. Me encanta, me encanta. No, pero... ¡Alvame! Pero al pedo no es una mala palabra. No, ya sé. Pero bueno, no vamos a hablar ahora porque no... ¿Les quedó claro? Entonces, no estaba muy a gusto con Pampita y Marina Calabro todo mal. Veremos qué dice Marina ahora que... No creo que Marina. No, no crea. Para mí debe haber dicho algo que a ella no le gustó, que no es lo mismo. Porque Marina es muy informada. Es muy cuidadosa con las palabras. Se le nota, viste, que ella es licenciada en ciencias políticas. Hay alguien que, ¿no? Como que es muy medida, tiene buena retórica. A veces podés tener un montón, un montón de CV, pero la gente te odia igual. Y este es el caso. Porque Janina no la quiere nada. Janina la detesta ahora, Marina. Eran amigas. Que se empezaron a hacer el pase en la radio, re buena onda. Y se pelearon por Barbano. Por Barbano. Prácticamente. Y ahora está en modo hot, Barbano. Ahora son ciudades, se aman y se aclaran en el amor. No se peleen por un hombre. No se peleen por un hombre. Y ahora la escuchó. Miren, qué pilla, Janina. Vio que le dijo, ay, Ileana es un amor. Y Marina, viste, como que está bueno. Porque Susana espera que le hagan esas preguntas. Así que este fue un ejemplo de cómo pasarla bien. A co-conducir con Susana. Cómo pasarla bien en el living de Susana y sacarle datita a la Su, que debe tener historias interesantes para contar. Se ve que escucharon en la producción los reclamos que hubo en relación a que un poco vuelva como el programa de Susana de antes. Como que, como que, vieron que había críticas que decían, ah, los chicos de Olga le están produciendo el programa. Lo dijo Tartu acá, sí. Bueno, lo dijo Tartu acá, que los chicos de Olga le están produciendo el programa. Y, bueno, de alguna manera, pensemos que estuvo Miguel acá. Dijo que no lo habían contactado hasta ese momento. O sea, que se ve que... Sobre la marcha. Sobre la marcha en esta temporada están reculando y están probando otras cosas. Que es un poco volver a lo de antes. Sí. Total. Cosas viejas que funcionaban. Que funciona, tal cual. Sí, sí, como innovar, innovar y se estaba yendo al tacho el programa. Y es más, con muy buenos invitados. Lo que pasa es que por ahí llevar a María Becerra te cuesta un montón porque no va a ningún lado. Por ahí no con la Tota, que se van a reír, le va a sacar data. Y es como que estaba desaprovechada. Bueno, también es un desafío pretender que un producto como el programa de Susana sea para diferentes generaciones. Traer un chico de 20, ¿cómo lo limpias? Hay que llevarle también a la gente más grande, que la conozca. Hay que preparar esa entrevista. Total. Para que incluya y no te deje afuera porque quizás no conoces los temas de María Becerra o alguien de los conoces. Sí, 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 totalmente. Bueno, y hablando de artistas de la nueva generación, habemos...